hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a intentar poner la cara de este niño en el cuerpo de este hombre vamos a ir a la opción de insertar formas galabato vamos a ir recortando la cara con el clicker 2 de ratón manteniendo lo pulsado yo voy a hacerlo un poco rápido pero esto hay que hacerlo más despacio si quieren algo más profesional pero bueno para el ejemplo vale ahora vamos a mantener el control pulsado y luego vamos a seleccionar el cuerpo del niño y la estructura perdón la forma que acabamos de crear al estilo libre vamos a ir a formato de forma combinar formas intersecar vamos a pulsar el botón derecho traer al frente lo ajustamos pues vamos a pulsar el botón derecho sobre la cara vamos a ir a formato de imagen vamos a intentar cambiar el brillo para que el color coincida un poquito más con el del cuerpo vamos a ir a imagen que es este icono corrección de imágenes aquí tenemos el brillo vamos a intentar poner uno más adecuado a veces pueden usar el truco de la transparencia para ubicar que coincida por ejemplo los ojos un poquito más hace falta volvemos a quitar la transparencia me va a salir un poco regular por por este piquito pero el fallo fue a la hora de recortar pero bueno para este ejemplo vale es simplemente para que capten la idea vamos a ir aquí a efectos vamos a utilizar bordes suaves en este caso con 4 a más o menos bien otra herramienta que podemos utilizar es la de quitar fondo vamos a utilizarla para mejorar un poquito a ver si podemos voy a pulsar las áreas a mantener para establecer la parte que me interesa si queremos quitar algo pues le damos a marcar las áreas para quitar mantenemos cambio es otra forma de recortar la cara vamos a probar ahora voy otra vez a los bordes suaves botón derecho formato de imagen borde suave dentro de efecto el 4 le queda bien otra vez voy a ajustar ahí al mentón voy a manipular el brillo y bueno ahí ha quedado menos 18 no ha quedado mal del todo vamos a pulsar control y luego botón derecho y agrupar para que quede todo como una sola imagen aunque si tienen varios objetos varios recortes es mejor que mantengan pulsada la tecla de control y luego vayan seleccionando si no con control que se va a seleccionar todo bueno no sé qué opinan para haberlo hecho así de rápido no está no está tan mal bueno pues nada más un saludo espero que os haya gustado un saludo chao chao y